Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión te traigo un simple e increíblemente eficaz remedio para tratar el mal de orin o infección urinaria, el cual es preparado con dos ingredientes que definitivamente vas a encontrar por todos lados. No son costosos ni tampoco tienen mal sabor. Por el contrario, son muy deliciosos y es muy probable que los tengas en tu cocina. Dice el reconocido Dr. Oz que las propiedades antisépticas de uno de los ingredientes de este remedio le dan la capacidad de combatir la infección urinaria y que si se empieza a tomar en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas, tiene el potencial de simplemente cortar de raíz la infección. Pero, ¿qué es el mal de orin o una infección urinaria? Esta es una infección en cualquier parte del sistema urinario, el cual está compuesto por los riñones, uréteres, vejiga y uretra y en los hombres la próstata y ocurre típicamente cuando bacterias entran al tracto urinario a través de la uretra. Aunque el sistema urinario está diseñado para mantener fuera a tales invasores microscópicos, la defensa del cuerpo a veces falla y cuando eso sucede las bacterias pueden llegar a afectar el tracto urinario completo y causar graves complicaciones, por lo que es muy importante tratar esta condición lo antes posible. Las mujeres corren un mayor riesgo de desarrollar una infección urinaria que los hombres y enfermedades como la diabetes aumentan grandemente el riesgo de este tipo de infección. Los síntomas más comunes son una persistente necesidad de orinar, sensación de ardor o dolor al orinar, frecuentes pequeñas cantidades de orina, orina nublada o ensangrentada, fuerte olor en la orina y dolor pélvico especialmente en el centro de la pelvis y alrededor del área del hueso público. Si las infecciones urinarias no se tratan con tiempo y los síntomas son muy fuertes, lo recomendable por supuesto es ir a un médico, el cual normalmente trata estas infecciones con antibióticos, pero también existen varios remedios caseros muy efectivos y en esta ocasión voy a compartir contigo uno que espero te sea de gran ayuda. Como ya dije es un remedio bien simple, sin embargo según una gran cantidad de personas que lo han utilizado esto verdaderamente funciona. Se trata de tan solo agregar una cucharada de polvo de canela y una cucharada de miel cruda pura a una taza de agua hirviendo y tomar ese té por unos cuantos días, tres veces al día. El motivo por el cual este simple remedio es tan efectivo se debe a que tanto la canela como la miel tienen propiedades antifúngicas, antibacterianas y antiparasitarias, las cuales contrarrestan la bacteria E. coli, la cual es la bacteria más común que causa este tipo de infección. Si tienes una infección urinaria o eso es algo que te sucede con frecuencia, no permitas que la simpleza de este remedio te confunda porque el mismo verdaderamente puede ayudarte a tratar esa condición de salud. Eso es todo por el momento, te invito a ver estos otros vídeos y te agradeceré muchísimo si te suscribes al canal, lo compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Yo espero que la información del día de hoy te haya sido de ayuda, recibe un afectuoso saludo y hasta pronto.